Esto que ustedes están escuchando es un audio de un programa que va a la mañana en Canal 11. Sí, en La Pacho Televisión Canal 11. Esto es un color que hay que tenerle súper cuidado, que es el naranja. Si no quieren parecer una barrendera o un trabajador tipo de la municipalidad o algo raro... Si no quieren parecerse una barrendera o a un empleado municipal, tengan cuidado con el color naranja cuando se visten. Por favor, este audio lo han subido en la página de Noticias Formosa. Pero, ¿qué es lo peor del caso? ¿Qué es lo peor de esto? Que este muchacho, que no tengo la más mínima idea de quién se trata, no lo conozco, denigró a las personas que trabajan en la limpieza de nuestra ciudad. Agrediendo a personas que se dedican a barrer las calles y a personas que trabajan en la municipalidad de Formosa. O sea, yo calculando más o menos, dije, es por las personas que usan uniformes naranja, fluo, que salen a barrer las calles y que salen a recolectar las basuras. Basuras como este tipo que salen a hablar de gente. Porque este pibe, que no tengo ni idea de quién es, ni me interesa saber quién es, así hago un paréntesis importantísimo porque a la conductora la conozco, es Coti Constanza Moreno, es una tipa 10 puntos. Lamentablemente, este tipo de personajes que están invitados a este programa que conduce Edda con otro muchacho, los desligo completamente de la situación. Por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Pero, lo que hace este pibe que cree que conoce de moda o sabe de moda, los comentarios son, en el Facebook, realmente aberrantes porque lo tratan de homosexual y demás. Haciendo un descargo de qué situación. De que, claro, cuando hay personas homofóbicas que hablan mal de los homosexuales, está mal. Pero cuando un homosexual habla mal de otras personas, no hay problema. O sea, es todo un quilombo. Yo voy a lo que es la parte de personas, ¿sí? A lo que es como persona. Si vos calificás a la gente por cómo se viste o por cómo le alcanza para vestirse, porque es una realidad también, tenés que ser muy sorete como persona. ¿Sí? No sé quién es este pibe, pero para mí es un sorete. No puede estar en la televisión jamás. Aparte, es un impresentable. Más allá de eso. Segundo, las personas que se encargan de la limpieza de la ciudad de Formosa y las personas que barren la calle y que juntan la basura de nuestra ciudad, de la basura que hace toda la ciudadanía, usan trajes naranja fluo para que los conductores de motos y vehículos sepan que están estas personas laburando porque es el uniforme de identificar a estas personas. ¿Cómo las identificás? De tal manera cuando estás de viaje y hay personas que cortan la ruta porque están arreglando, están con un chaleco de color naranja fluo que es un color vistoso y que atrae. Ahora, lo que plantea el mediocre este, que la verdad que no tengo ni idea, voy a ver si me puedo comunicar con Coti Moreno, que es la conductor del programa, que salga a denigrar a las personas, o sea, comparando a la gente que se viste con una camiseta naranja o una remera naranja y a mí que no me venga con que ah, no, no fue con esa intención las pelotas, porque ya una vez que lo dice es porque lo está pensando. Acá no hay, no lo dijo sin intención, lo dijo no, mentira, mentira, lo dijo con todas las intenciones del mundo. Pero tiene el cerebro muy reducido, sí, muy chiquitito, creo que ni lo tiene. Y te digo la verdad, ni me interesa saber quién es, pero lo que sí considero que es una total falta de respeto hacia las personas que trabajan limpiando la ciudad de Formosa, a las personas, dice que fue a estudiar moda a Buenos Aires, ¿y qué carajo hacen Formosa si fue a estudiar moda a Buenos Aires? Tiene que estar en Buenos Aires, pero como se ve que no le da la cabeza para quedarse en Capital Federal, vuelve a la provincia, ridículo. Es para mí personalmente impresentable, una vergüenza, y para colmo de males, en el canal del Estado, en el canal que bancamos todos nosotros. Una persona que hace esto, o sea, un sorete que habla mal de los demás, tildándolos de menos porque son personas que se dedican a actividades que quizás no están sentados en una oficina, o porque no sos un empresario que no sos persona, o sea, ridículo, pero tenés que ser muy ridículo. Lo mínimo que puede hacer este impresentable es por lo menos grabar un video y pedir disculpas a todas las personas, a todas las personas en general, y por sobre todas las cosas a las personas que se dedican a barrer y a juntar la basura en la ciudad de Formosa y en cualquier parte del mundo, porque es denigrar a una persona que tenés el tupé más alto vos porque estás sentado en la tele hablando en un programa de moda. Ridículo. Ridículo, porque eso es ser ridículo. ¿Sí? O sea, vos no tenés derecho a hablar mal de nadie. Nadie, absolutamente de nadie. Una vergüenza. Primero me causó gracia el video y después dije, ¡qué pedazo de pelotudo! Es lo que hablábamos con Laura la vez pasada. ¿Viste que hay un montón de pelotudos? Bueno, este es uno de los pelotudos más grandes que existe en el mundo. Este tipo de personas que les gusta denigrar, que les gusta faltar el respeto a las otras personas, teniéndolos de menos. ¿Por qué te fuiste a estudiar moda a Buenos Aires? Pero dejame de joder las pelotas. Yo lo único que espero es que no les levanten el programa Coti ni nada de eso porque el tipo es un panelista. Cada uno yo creo que debe hacerse cargo de lo que hace y de lo que dice. Pero este tipo no tiene que aparecer más ni en figuritas repetidas. Más, si estudió en Buenos Aires, ojalá que le vaya bien. Así no viene más directamente. ¿Entendés? Es una vergüenza. ¿Sabés por qué lo estoy planteando así? Y estoy caliente, te juro que estoy caliente. Porque yo trabajo en un medio de comunicación. Y un medio de comunicación no es cualquier boludez. No es una joda. ¿Me entendés? Un programa de radio, de televisión, es para formar opiniones. Pero no este tipo de opiniones basura como la que ha hecho este pendejo de mierda, porque para mí es un pendejo de mierda, maleducado, impresentable, no tiene una puta autoridad moral para salir a hablar mal de una persona porque no tiene la capacidad económica quizá de poder vestirse bien y para colmo de males, segmentando a un grupo de personas que se encargan de la limpieza de la ciudad porque el uniforme es de color naranja. Ridículo, pendejo de mierda, una vergüenza lamentable, lamentable. Alejandro Basualdo, Laura Ledesma, Circus Rock.